Empezamos a grabar. Díganos a la cámara. Hola. Hola. Y vamos a empezar con la primera parte. Servicios web. ¿Qué es un servicio web? El término de servicio web designa una tecnología que permite que las aplicaciones se comuniquen en una forma que no dependen de una plataforma ni de un lenguaje. Los servicios web los han ocupado desde hace muchísimo tiempo y en realidad han tenido diferentes aplicaciones que se han encargado de poder realizar toda esa parte de los servicios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes han entrado a diversas aplicaciones donde han iniciado sesión con Facebook, con Google, donde han tenido que hacer pagos, donde se han tenido que comunicar con mapas. Entonces, esos son servicios. ¿Sí les queda claro? Sí. Entonces, antes de que tuviéramos la gama de tecnología que tenemos hoy en día, se utilizaba un servicio web por medio de la descripción de operaciones, las cuales se podía acceder a través de la mensajelia XML. Si recuerdan, el XML nosotros lo hemos estado ocupando para poder traducir qué. Meña, meña. Información, ¿no? Estamos traduciendo las URLs que vienen por parte del servlet, ¿sí o no? Para que pueda ser encontrado y visualizado. ¿Se acuerdan o no? Ya que en el XML agregamos servlet, el nombre del servlet, los parámetros, la URL. ¿Sí o no? Sí. Entonces, XML utiliza protocolos basado en lenguaje de objeto para describir la operación y ejecutarla para poder intercambiar información. Un servicio web es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma. Y pueden utilizar los servicios para intercambiar datos en redes y ordenadores como Internet. La interoperatividad se consigue mediante la opción de estándares abiertos. Organizaciones como ASIS, W13, son los comités que se encargaron de diseñar dichas arquitecturas. Y en realidad estamos hablando que muchos de los patrones de los elementos de web vienen desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer con los servicios? La interacción entre los servicios en cualquier plataforma, escritos en cualquier lenguaje. Aquí es donde, por ejemplo, de que yo tengo que unir una parte de un programa que está hecho en Python y un programa que está hecho en Java. Entonces voy a consumir un servicio. Conceptualizar funciones de aplicaciones en tareas, lo que lleva al desarrollo y flujos de trabajo orientado a tareas. Permite el acoplamiento flojo, lo que significa las interacciones entre aplicaciones de servicio y no se rompen siempre que haya un cambio en la forma de diseño o implementación de un servicio. Adaptar las aplicaciones ya existentes a las cambiantes condiciones empresariales. Proporcionar aplicaciones de software ya existentes o legadas con interfaces de servicio sin cambiar las aplicaciones originales, lo que permite operar totalmente en el entorno de servicios. Entonces, introducir otras funcionalidades administrativas o la gestión de operaciones como rendición de cuentas, seguridad, independientemente de la función original. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, tienen que empezar a pensar que hay muchas, muchas aplicaciones que hacen solo una tarea. Como por ejemplo, imaginemos que ustedes con su carrito de compras que están haciendo para PSW, les dijera, ya no quiero que tengan un sistema de pagos por medio de efectivo ni con tarjeta, sino que te tienes que conectar a la API de PayPal. Entonces, tú dejas de hacer esa operación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahí es donde empiezas a consumir un servicio. Y si te dijera, ¿sabes qué? En el módulo de registro, quiero que agregues Google Maps para que en lugar de que yo te ponga la dirección, la calle, el número, bla, 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 simplemente agarras el mapa, pones el puntero y que identifique longitud y latitud de dónde está la dirección. Ahí es donde otra vez estás consumiendo un servicio. Porque es para identificar la dirección. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, eso es empezar a tener elementos de servicio. ¿Sí les queda claro? Los servicios pueden ser cualquier cosa que ustedes se imaginen. Pero cuando se inició en la gama de servicios, se empezó con infraestructuras grandes. ¿Por qué? Porque se pensaban para proyectos grandes, gigantescos. Entonces, los servicios web involucran una familia de protocolos relacionados para describir y suministrar servicios web. Por ejemplo, en primer lugar, mensajería y dirección, suministro y descripción de interfaz. Entonces, el protocolo más conocido es SOAP. Este protocolo codifica mensajes para que puedan ser entregados en la red. Entonces, algo muy sencillo de entender SOAP es de, por ejemplo, ustedes han visto ciertos correos electrónicos donde automáticamente se responde. abres el correo y automáticamente lo responde. ¿Sí lo han visto o no? Sí. Entonces, ese es un tipo de servicio que ya es automático. ¿Sí? El lenguaje de descripción de servicios es el WSDL. Es representado como una serie de sentencias XML que constituyen la definición de la interfaz. Y otra especificación es el progreso actual es el WSDL que define cómo dar direcciones exclusivas a identificar formas exclusivas de servicio a la web en una arquitectura distribuida. Aquí, un ejemplo de esto es de que yo voy a tener varias bases de datos. ¿Sí? Como por ejemplo, digamos que ya vamos a volver a Cinemex. Y tú vas a consultar la cartelera. Y no tienen una base de datos, tienen varias. Porque tienen la base de datos que es de las películas. Con la base de datos de los horarios. Con la base de datos de los boletos. Entonces, tengo tres bases de datos. Ocuparía este tipo de servicio para concatenar. ¿Sí? La consulta y obtener los parámetros de esos datos. ¿Sí me entienden? Creo que sí. Otra especificación del web service invocation framework en la cual se puede definir interfaces WSDL para todos los tipos de componentes. ¿Qué dice aquí? Y sí. El siguiente grupo de protocolos y especificaciones define cómo los servicios se anuncian y encuentran otros servicios en la red. Para que un servicio encuentre otro, en protocolo de descripción descubierta integración universal UDDI, define un registro y protocolos asociados para ubicar los servicios. Por ejemplo, pensemos en su celular antes de tener GPS. Pensemos en su máquina antes del GPS. ¿Cómo yo podía saber de dónde estás? No, van a romper mi cocoro. No, no, espera, no tengo. ¿No se acuerdan? No fue cuando hizo un tracking de la IP. A partir de un protocolo de IP, el cual está segmentado por zonas. Sí. Ahí es donde empiezas a agregar protocolos de servicio. Por eso les digo, aquí tienen que pensar antes de todo lo que ustedes han visto. ¿Qué es lo que ya convive en el día a día? Y sí, también TSP y P es la arquitectura. Los protocolos de seguridad para los servicios web comienzan con una especificación WS Security que define una arquitectura basada en señales para comunicaciones seguras. Entonces, antes de que existiera toda la gama de servicios de seguridad con que contamos hoy en día para poder hacer compras en línea, se tenía que especificar diferentes tipos de servicio, como la de política, que nos da una especificación relacionada para las reglas de cómo van a ser las conversaciones. ¿Qué elementos voy a ocupar? ¿El tipo de cifrado? ¿El tipo de dato? ¿Cada cuándo se va a estar intercambiando la información? WS Security que define el modelo confiable para el intercambio seguro, el de privacidad que define cómo mantener la privacidad de la información. El de seguridad de la conversación establece cómo tener literalmente la parte de la sesión protegida. Si recuerdan, empezamos a ver sesiones con el uso de servlets y JSP y yo puedo obtener la sesión, ¿sí o no? Sí, porque habíamos dicho que cuando yo creo el objeto de la sesión, simplemente se crea y tan tan, se acabó. Y les dije y se guarda en un objeto donde yo puedo dejar ahí dentro usuario y contraseña y puedo dejar cualquier otro tipo de parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí es donde tú defines esas reglas para qué vas a hacer con esa sesión, cómo la vas a manipular para que sea segura. El de federación define la regla de identidad distribuida, ya que un ejemplo muy claro no es lo mismo la visualización de la información que vamos a tener de una página en México a la visualización de la visualización de la visualización en Irán, en Japón o en cualquier otro país y de autorización para poder acceder a los datos o no acceder a esos datos. ¿Qué es la autorización? Es definir quién eres y a qué tienes privilegio o rol. ¿Sí me entienden o no? Sí. ¿Cuáles son las ventajas? Aportan interoperatividad. ¿Eso qué significa? Voy a poder realizar diversas operaciones internas entre aplicaciones de software independientemente de sus propiedades. Los servicios web fomentan estándares y protocolos basados en texto, que hacen que sea más fácil de entender su contenido. Y por ejemplo, en la actualidad, muchos elementos se han dejado de ocupar como XML y empiezan a ocupar elementos como JSON. ¿Lo han visto o no? Sí, 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 sí. Y si han visto un JSON, lo único que tiene es clave valor, clave valor en formato de cadena, porque todo es el objeto. Entonces, su manipulación es mucho más sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Y permite que los servicios de software de diferentes compañías ubicadas en diferentes lugares geográficos puedan combinarlos fácilmente para integrarlos. Ahora, eso es de servicios. Pero por eso, hoy en día existen los microservicios. ¿Qué son los microservicios? En un enfoque tradicional, que es como nosotros hemos estado programando, tenemos una arquitectura monolítica. En que todos los elementos pueden implementarse y están contenidos en una sola aplicación. Que es lo que ahorita estábamos comentando con la parte de Python, si lo tenía separado. Este enfoque tiene desventajas, ya que cuando más grande sea la aplicación, más difícil es solucionar los problemas que se van a presentar. Entonces, ¿qué es un microservicio? Con los microservicios, las aplicaciones se dividen en elementos más pequeños e independientes entre sí. A diferencia del enfoque tradicional y monolítico de las aplicaciones en el que todo se compila en una sola pieza, los microservicios son independientes y funcionan en conjunto. Cada uno de esos elementos es un microservicio. Este enfoque de desarrollo de software valora, primero que nada, el nivel de detalle, la sencillez y la capacidad de compartir el proceso. Y un elemento fundamental de la optimización de desarrollo de aplicaciones y hacia un modelo nativo a la nube. Entonces, todo lo que nosotros conocemos como servicios cloud, en realidad son microservicios. Y ahorita vamos a ver qué son. Los microservicios son una arquitectura que sirve a diseñar aplicaciones. Lo que distingue del arquitecto de microservicios a los tradicionales y monolíticos es la forma de desglosar una aplicación en sus funciones principales. Entonces, cada función se denomina servicio. Entonces, nosotros hemos estado haciendo modelo vista controlador de un carrito de compras, el cual tiene una interfaz en UI o UX, que es la página. Tenemos la lógica de negocio, que son los controladores y la vista del modelo. Y el servicio de acceso a los datos, que es la base de datos. Por eso se llama monolítico. Todo está en una misma estructura. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí. Cuando yo cambio a microservicios, sigo teniendo mi página independiente. Y, por ejemplo, tengo un inicio de sesión que es el microservicio que está a la derecha. Y lo voy a consumir con Facebook, con Google, con Instagram, con lo que ustedes quieran. Pero ya es una función. ¿Cuál es función? Es iniciar sesión. Voy a tener otro microservicio que se va a encargar de, por ejemplo, la parte de los pagos. Llámese PayPal, llámese Mercado Libre, llámese cualquier app que consuma para pagar. Ahí hay otro microservicio. Voy a tener un gestor de contenidos. Donde voy a tener la separación de la base. En una base de datos relacional y en una base de datos no relacional. O tal vez tenga dos bases de datos. Entonces ya voy a tener dos microservicios. Porque en una base de datos voy a tener los productos. Y en otra base de datos voy a tener un catálogo de direcciones. Y pólizas. Entonces en lugar de tener todo en un mismo lugar, lo separo. Y se hace ya de forma independiente. Entonces, si por alguna extraña razón el de pagos no funciona, todo lo demás está funcionando. Si por alguna razón el de pólizas con los productos no funciona, todo lo demás sigue funcionando. Y así nada más atiendo una funcionalidad. Si me doy a entender. Los microservicios, sus características es que son autónomos, ya que cada servicio compone de una arquitectura y se puede desarrollar, implementar, operar y escalar sin afectar a otros. Los servicios no necesitan compartir ninguno de sus códigos e implementaciones. Y cualquier comunicación entre componentes individuales ocurre a partir de APIs. Son especializados, ya que cada servicio está diseñado para un conjunto de capacidades y se enfoca en resolver un problema en específico. Si los desarrolladores aportan más código a un servicio a lo largo del tiempo, ese se puede dividir. Y se hacen más microservicios. Y así es como va creciendo la gama. ¿Qué beneficios son ágiles? Son de escalado flexible, tienen una implementación sencilla, tienen una libertad tecnológica, ya que puedes utilizar cualquier lenguaje con cualquier elemento. El código es reutilizable, tiene resistencia. Y esto es un ejemplo de microservicios. Por ejemplo, Netflix tiene más de 500 microservicios. Twitter tiene más de 500 microservicios. ¿Quiénes son los microservicios de Netflix? Simplemente, desde el buscador de las películas o series, es un microservicio. Cuando tú inicias sesión, es otro microservicio. ¿Por qué? Porque el inicio de sesión de Juanito es diferente a de Juanita. ¿En qué es diferente? ¿En qué te voy a mostrar? ¿En dónde? ¿En la recomendación? ¿Sí o no? ¿Qué hizo? Sí. Tienen otro microservicio que se encarga de contar el número de veces que has visto la película. Que se encarga de decirte, mira, esta película es de acción. Y te recomiendo todas estas de acción porque te dice que tiene un porcentaje de similitud. Ese es otro microservicio. Cuando tú estás viendo una serie o una película en Netflix, tiene otro microservicio que se encarga de grabar o de almacenar en qué minuto te quedaste, porque si apagas la televisión o la computadora o lo que sea y la vuelves a aprender, se queda en ese minuto. También tiene el de poder identificar la red para saber si vas a ver el contenido en baja definición o en alta definición. Todo eso son microservicios. Todo eso son microservicios. ¿Sí? De cómo yo puedo empezar a construir una aplicación separando elementos. Entonces, por ejemplo, el que tenemos a la parte de inferior derecha, están utilizando para la parte de configuración un servidor en Highstream. Están utilizando GitHub como manejador de versiones. Están utilizando Java como desarrollo. Y están utilizando el servidor de Jenkins. Para su construcción están utilizando Maven. Y están utilizando tres tipos de elementos de base de datos. Docker, Kubernetes y Cloud. Eso es una arquitectura. Entonces, todo está completamente separado. ¿Sí? Y puedo crear arquitecturas tan complejas o tan sencillas dependiendo de las necesidades. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que están haciendo de proyecto Aula, donde debo de tener una parte hecha en Java y otra parte hecha en Python. Ahí es donde empiezo a consumir microservicios. Porque debo de tener un servidor para Java y debo de tener un servidor para Python. Y debo de tener un punto donde van a estar interactuando con los datos a partir de una API que se tiene que conectar con la base de datos. Entonces, debo de tener otro servidor que es para la base de datos. Y es el que se va a encargar del intercambio de la información. Y no, no es tan sencillo como suena cuando apenas estás viendo los elementos por primera vez. Nosotros, lo más cercano que hemos hecho es la separación de los elementos con lo que estuvimos manejando de GitHub, con lo que estuvimos manejando de servidores. Llámese Haroku, llámese DigitalOcean. Y apenas empezamos a implementar. Aquí es donde ya conviene el ver las tecnologías, cómo se comportan y qué necesitas con qué tecnología para que te haga que la vida sea más sencilla. Y por último, seguridad web. La seguridad web en la informática, como en otras áreas, se basa en la protección de los activos. ¿Qué son los activos? Computadoras, bases de datos, páginas, cualquier elemento que puede ser tanto tangible o intangible. Pero es algo que está de antecedente para la empresa. Entonces, podemos evaluar la seguridad del activo con base a tres aspectos principales. Que es la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. ¿Qué es la integridad? Que se guarden bien los datos, que no sean modificados, que no pierdan su valor. Disponibilidad. Que se puedan acceder. Que se puedan acceder. Y confidencialidad. Que no estén disponibles para todo el mundo. Que tenga un cierto política, un cierto elemento para que pueda acceder a él. Pero esos tres aspectos dependen de otros tres, como el nivel de autenticación, el nivel de autorización, registro, auditoría. ¿Qué es la autenticación? Comprobar que sea la persona, que la persona que está intentando acceder a la información sea la persona que quieres que acceda. Saber quién es el que va a acceder. ¿Y la autorización? Decirle cito si puedes pasar. Definir algo que se llaman roles y privilegios. Por ejemplo, ustedes en casa, ¿qué rol tienen? ¿De hijo? ¿Y a qué autorización tienen? Porque yo que sepa, ¿pueden administrar ustedes? Ah, ¿cómo que ninguna? ¿A poco no administras tu cuarto? Ah, bueno, sí, pero... Ah, entonces, sí administras. Pero no el mismo que todos. Solamente tu cuarto. Tienes una restricción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién tiene más autoridad que tú? El papá o la mamá. ¿El gato, en realidad? Bueno, el gato, sí. ¿El gato y el perro tienen mayor autoridad? Porque si el gato o el perro dicen miau o dicen guau, ¿quién le da de comer? Nosotros. Ok, eso ahora me perturba un poco. Exacto. Y si tú tienes hambre, ¿quién te da de comer? Yo mismo. Sí estoy de buen humor. Entonces, ahí es como ves esos niveles y privilegios, ¿no? O sea, el gato o el perro tiene más nivel y más privilegio que tú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién está por encima de todos? Por los papás. Específicamente. Mamá. Exacto. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama registro y auditoría. ¿Lo conocen o no? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo de que no? En algún momento ustedes fueron a las tortillas. Y les dieron dinero para las tortillas. Y les dijeron, compra cinco pesos. Te doy veinte. Y cuando regresaste a casa, ¿qué te pedían? El cambio. ¿Y? ¿Desaparecía? No. De un lado mamá te decía a ver el cambio y del otro lado a ver las tortillas y las pesaba para ver que realmente hubieras comprado los cinco pesos y no te hubieras volado algo. ¿Ya no? Porque si no, en la parte de atrás venía la chancla voladora. El registro y la auditoría es la que se encarga de que la transacción que se haya hecho quede registrada y sea validada. ¿Si lo entienden? Sí. Sí. Entonces, la autenticación, los clientes de nuestras aplicaciones o servicios deben ser identificados de una forma única. Lo podemos hacer por huellas dactilares, por iris, por voz, por usuario y contraseña, que es la que nosotros vimos porque estamos chiquitos. La autorización no solamente es saber quién está accediendo, sino también qué puede hacer. Entonces, le vamos a decir ciertos niveles de qué sí puedes hacer, qué no vas a poder hacer. Entonces, hay roles y privilegios. Y registro y auditoría, luego de ser efectuada una operación, es importante que sea registrada adecuadamente. En particular, es esencial evitar el repudio de la transacción efectuada por un cliente. Por ejemplo, cada vez que ustedes compran algo en línea, les mandan, oh, muchas gracias por tu compra, aquí está tu ticket, validaremos la información. Y luego, oh, aquí está el código de rastreo de tu paquete. Oh, tu paquete ha sido enviado. Oh, tu paquete ha sido entregado. Todo eso, ¿para qué es? Para que no digas, no me llegó. ¿Sí o no? Sí. Y por eso existen muchos riesgos. En la actualidad es importante tener una buena seguridad debido a los siguientes riesgos. Los blancos atractivos. Todo tipo de transacciones que se realizan actualmente en la web, ya que proporcionan mucha, mucha información. Presiones de negocio, espionaje corporativo. Por eso vamos a tener diversas amenazas y ataques. Entonces, los múltiples ataques externos a los que puede estar expuesto un sitio web son usualmente clasificados en seis categorías principales e indicaremos cada una. Por ejemplo, al nivel de autenticación son las que se explotan por un medio de validación de la identidad del usuario y esto puede ser por fuerza bruta. Un ejemplo donde ya se quitó esa parte de fuerza bruta es, ¿en algún momento tuvieron un iPhone? No. Pero si has visto uno, ¿no? De que si le pones una contraseña errónea, te dice, no, vuelve a intentarlo. Y pones otra vez errónea, no, vuelve a intentarlo. Otra vez errónea, no, y me voy a bloquear por 30 segundos. Y pones otra vez errónea y te dice, no, y me voy a bloquear por cinco minutos. Y pones otra vez errónea y te dice, no, me voy a bloquear por 72 horas. Y lo vuelves a intentar, no, ya no me voy a bloquear y no te voy a dejar meter nada. ¿Sí o no? Eso es para poder evitar la fuerza bruta. Porque si no tuviéramos ese tipo de mecanismo, puedo seguir intentando, 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 hasta que puedo entrar. Hasta que en algún momento le atines. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No, en algún momento no. No, no, no. Autenticación insuficiente. O sea, no tienes una cadena lo suficientemente buena para poder decir que es segura. Como cuando ustedes tenían contraseñas únicamente numéricas. Débil validación de recuperación de password. Si recuerdan, cuando ustedes le dan de que he olvidado mi contraseña, te dice, este enlace solamente es viable o factible durante los próximos cinco minutos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si no tenemos ese time out, ¿qué va a pasar? Si vuelven a entrar, van a poder resetear la contraseña otra vez y no necesariamente es la misma persona. ¿Estamos de acuerdo? La autorización explotan los mecanismos de un sitio para determinar si un usuario o servicio tiene los permisos necesarios, como la predicción de credenciales, la autorización insuficiente, la expiración de sesión o el fijado de sesión. Por ejemplo, ustedes cuando entran en Facebook se han ido a la parte de seguridad, sesiones y te dice en todos los dispositivos que tienes abierta la sesión. Eso es un fijado de sesión. Te dice, tiene sesión aquí, 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 aquí. ¿Sí o no? Y eso te sirve a ti para estar monitoreando los dispositivos y te dice, puedes cerrar todas las sesiones o solo algunas porque de repente, no sé si a alguno les ha pasado tanto en Facebook como en Google, se ha intentado un inicio de sesión en Taiwán. ¿No les ha tocado? Sí, tienes que verificarte, te pone, ven, comprueba que eres tú y ya, así. ¿Por qué? Porque es muy raro ese tipo de sesión porque, qué raro que tú estás en México y vas a iniciar en Taiwán. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego, cuando ustedes están manejando una sesión dentro de un, a un elemento importante como por ejemplo una inscripción como un pago al banco, como un acceso a algo que va a ser muy importante, un ejemplo de eso es el SAT porque sus papás tienen que presentar algo que se llama declaración anual. Ahí les dice, tienes 10 minutos para poder realizar todas las acciones, después de eso tu sesión va a expirar. ¿Por qué hacen eso? Seguridad. ¿Cómo? Seguridad. Seguridad. Porque no es lo mismo que Facebook de toma inicia sesión donde te dé la gana y las veces que quieras. ¿Por qué? Porque aquí estás haciendo ya sea que tú vas a pagar dinero o vas a recibir dinero que es muy raro. Entonces debo de marcar de que solamente tienes un tiempo límite para realizar la operación y voy a guardar los datos que hayas hecho pero no te voy a dar más tiempo del que está ahí permitido. Tendrías que volver a entrar. Eso me va a dar cierta certeza y seguridad de que tú eres tú. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando vuelve a acceder tiene que llenar toda la información de nuevo ¿no? Ahí depende de los mecanismos que tú hayas implementado porque puedes implementar que se guarde los elementos que estuvieron haciendo en un temporal para que vuelva a entrar identificas que es él y lo desglosas o simplemente le dices ¿sabes qué? Vuelve a hacer todo. Va a depender de los mecanismos y seguridad que tú le quieras dar a ese servicio. ¿Entendido? Sí. Los ATEC es lógicos explotan la lógica de la aplicación el flujo procedural utilizado de las aplicaciones para afectar cierta acción por ejemplo abuso de funcionalidad insuficiente validación de procesos manipulación de la url ataques cliente que atacan al usuario de la aplicación ejecución de comandos ejecución de comandos OS SQL Injection SS Injection Expact Injection todo esto nosotros lo hemos experimentado de diferentes formas aquí donde tienen que recordar cuando tenían sus diferentes exámenes y yo les ponía una etiqueta marqué eso es un ataque porque estoy alterando la información visual de tu contenido de la página sí o no ahora deja de imaginar un marqué ahora imagina que voy a meter el lugar de un drop database meto un comando para hacer una copia de tu base de datos esa es la SQL Injection exacto o para borrarla yo lo hago para borrarla porque es más fácil calificar un proyecto que no tiene base de datos para reprobarlos pero pero cuando cuando es un ataque conviene más copiar la base de datos completa exacto porque ahí viene toda la información estamos de acuerdo sí entonces es por eso que se les informó tienen que validar los campos y no solamente por javascript sino tienen que crear expresiones regulares para que no exista esa intromisión dentro de los campos estamos de acuerdo sí si recuerdan nosotros vimos que existía en urls que yo podía manipular los campos lo recuerdan o no no recuerdan que yo ingresaba al url y me mandaba error porque no habíamos hecho la conexión con base de datos pero yo mandaba identificador signo de interrogación identificador igual a uno y salía la página sí yo estaba manipulando la url entonces si tú tienes conocimiento de la estructura o de la lógica de la página puedes navegar entre urls que no son tuyas y por eso les dije en jsp metimos la parte de sesión para por si alguna extraña razón el cliente entra a una a una zona que no debe lo redirecciono lo recuerdan sí entonces todo eso me sirve a mí para poder conformar que el programa funcione de forma correcta porque algo que no se le debe de permitir a un programador es que pueda visualizar los errores y por eso les enseñé que podíamos mandar un send redirect a la página original y un send redirect a una página de errores ¿lo recuerdan o no? sí porque si tú no mandas a una página de errores podemos visualizar y dice error 404 error 501 error 500 error 503 y te dice el código la sección y los elementos del error ¿sí o no? sí 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 y eso no se lo podemos permitir al programador porque entonces le estamos dando información para que mira aquí está el punto vulnerable aquí atácame ¿lo entienden? sí SQL Injection es una vulnerabilidad que afecta a aplicaciones a nivel de base de datos dicha vulnerabilidad consiste en enviar instrucciones SQL adicionales a partir de parámetros de entrada entonces como estábamos diciendo simplemente en un campo de texto ingreso el comando de SQL que yo quiero agregar y se va a ejecutar ese comando y después el tuyo permite al atacante saltar restricciones de acceso es por eso que hay que elevar los privilegios de usuario hay que tener extracción de la información hay que tener comandos dentro del servidor algo que se le llama procedimientos almacenados triggers vistas sí elementos que nos sirvan para que no puedan acceder directo a la query si recuerdan por eso les dije o creamos un percibimiento o creamos una vista para que no accedan directo a la query eso nos va a ayudar mucho contramedidas validación al alcance a la entrada mensajes de error mensajes de errores en las bases de datos si nosotros empezamos a validar dicha información vamos a evitar muchos esos problemas manipulación de parámetros que es principalmente la manipulación de la url que ya le expliqué manipulación de campos ocultos eso viene cuando tú llenes un formulario y no lo haces visible eso es malo porque recordemos que tenemos herramientas con f12 de desarrollador web que puedo visualizar todo tu código y puedo manipular ahí tu código sí o no entonces no podemos depender completamente de lo que nos aparezca de forma visual o no visual recordemos que les dije que existían dos métodos principales get y post para los formularios pero también les dije cuando sean niños grandes van a ver que existen otros métodos put delete email drop que eso nos van a servir para poder hacer acciones específicas porque si recuerdan el método get podemos visualizar en la url todos los parámetros y puedo manipularlos porque si recuerdan cuando empezamos con los primeros ejemplos de base de datos veía los parámetros y podía cambiarlos y los introducía a la base de datos y el método post sigue siendo de los más utilizados pero no es una contramedida para salvaguardar la información estamos de acuerdo entonces tenemos que tener medidas de seguridad para proteger la aplicación es necesario tomar las contramedidas posibles de las amenazas realizar validaciones usar adecuadamente los protocolos gestionar los accesos a partir de roles y privilegios fin dudas no hay dudas entonces para evitar como que se nos nos inserte en un comando SQL literal tenemos que validar para que no pueda existir una cadena que empiece con drop y así ya no simplemente cuando es una SQL inyección lo puedes buscar te introduce en comillas simple porque yo simplemente dejo escapar si dice drop es drop y ya que no lo interprete que lo mande como cadena si recuerdan cuando empezamos a ver eso les dije algo que se llamaba satinizar el código el satinizado del código sirve para que no interprete el código sino todo lo pasa como cadena entonces un drop es un drop y ya es una cadena que dice D R O P tan tan satinizado del código expresiones regulares y están de acuerdo que lo que les enseñé fueron expresiones regulares para evitar cierto tipo de caracteres estamos de acuerdo recordemos que en las queries teníamos un formato que era comilla simple comilla doble y luego la cadena si yo pongo comilla simple va a interpretar que se va a introducir una cadena entonces si no te dejo introducir en los campos de texto la comilla simple introduce solo la cadena pero no la interpreta estamos de acuerdo eso sí si les queda claro así que la buena noticia ya saben cómo los voy a atacar en quinto ya haré cosas peores ay no ay chi entonces ahorita en cuarto cómo cómo nos va a atacar con lo que les enseñé validación lógica y que haga lo que tiene que hacer no voy a inyectar código no voy a eliminar código y no le voy a hacer nada fuera de lo común o sea como si fuera un usuario pero un usuario no tan malo o sea solo malo exacto ah bueno yo creo que sí se puede ya en quinto ya son niños grandes ya puedo adoptarlos como sea estamos de acuerdo es cruel pero justo así que no hay dudas no vale entonces díganle adiós gracias a la cámara adiós díganle que van a morir en expo batis y van a morir en proyecto jaula y van a morir en barrito de compra saludos para los nuevos subs del profe oh sí adiós